Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, Leónel Fernández estuvo, estuvo en la Romana y allá, allá dijo que va para el gobierno, que él va a sacar más de tres millones de pesos, digo, de votos, que sacará más de tres millones de votos. Ha dicho Leónel Fernández y dijo que esto se logrará porque el pueblo está cansado de que lo gobiernen mal, que el pueblo está cansado de que lo gobiernen mal. Y como el pueblo se cansó de que lo gobiernen mal, el pueblo va a votar masivamente por Leónel Fernández y la fuerza del pueblo. Y actualmente el año de la consolidación, porque justamente era el año de la recuperación de los dos millones de ciudadanos que históricamente nos había respaldado. Con dos millones de personas inscritas en la fuerza del pueblo y a sabiendas de que en las próximas elecciones habrá cinco millones, quinientos mil votantes. Y el cincuenta por ciento de eso es dos millones, dos millones, nos tenemos ya dos millones. Si le decimos compañera y compañeros que busquen solo uno más, eso se convierte en cuatro millones. Pero sabemos, no somos ingenuos, las cosas no funcionan mecánicamente, conformémonos con la mitad, que de los dos millones la mitad va a conseguir uno. Esos son tres millones de votos que tendremos en mayo del dos mil veinticuatro. Para iniciar una nueva etapa en toda la República Dominicana va a continuar en favor de todos los dominicanos. Lo que tenemos ahora es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate. No me muevan, no me muevan, no me muevan, no me muevan. Y pocas realizaciones. Y como consecuencia de que no cumplen con sus promesas, porque son ineficientes, porque sencillamente lo que han hecho es vaciar las neveras y apagar las estufas, el pueblo dominicano dice que en el dos mil veinticuatro es para afuera que van. Nosotros, nosotros estamos conscientes, estamos conscientes que un triunfo de la fuerza del pueblo significa compromiso con el pueblo de la Romana. Significa terminar el acueducto de Villhermosa. Significa la construcción de un edificio gubernamental de servicios públicos aquí en la Romana. De la puerta número ocho con casa de campo para que el transporte público aquí en la Romana pueda circular adecuadamente. Que tenemos tareas pendientes en la caleta, que tendremos tareas pendientes en Guaymate, en todos esos lugares, nosotros estamos conscientes que en la Romana va a necesitar de un gobierno de la fuerza del pueblo que nos saque del retroceso y nos devuelva el progreso en la República Dominicana. En Villhermosa es para afuera que van. En Guaymate es para afuera que van. En la Romana, en la caleta... Bueno, señores, ahí estuvo Leónel Fernández lanzando críticas, críticas al gobierno de Abinader y haciendo promesas de obras, de obras que van a mejorar, dice él, las condiciones allá en la Romana. Todo esto, pues, es parte de la campaña, parte de la campaña que desarrolla la fuerza del pueblo, una campaña agresiva, muy agresiva, la que está llevando a cabo este partido, que ha hecho tremendo, tremendo trabajo en la proyección, principalmente en la proyección de la figura de Leónel. Es un partido que tiene un candidato con un gran potencial, pero tiene un problema. ¿Y cuál es el problema, William? Que tiene muy poca presencia en lo municipal. Entonces, esto está haciendo que en las elecciones municipales este partido pueda tener graves, gravísimos inconvenientes, porque no tiene fuertes candidatos en los municipios. Gracias. Gracias.